El teléfono llama a la atención con urgencia La atención contesta y se desconecta en realidad Deja de hablar por libertad, que viene, te mata y no paga condena Presos sin barrotes, compran cadenas, son la basura que más contamina Se ven más drogadictos en farmacias que en esquinas Somos los culpables de que hayan dejado el porno por esta dopamina Decapitamos capitalistas y comunistas, somos asociales, antisocialistas Sembramos terror a terroristas, hacemos experimentos con animalistas Generamos informes de balística, asesinando demócratas Torturas sensacionales para periodistas, sensacionalistas Van a leer una crónica roja escrita con su sangre por amarillistas No caemos en sus redes, explotamos empresarios y desfiguramos modelos de revista Apaleamos al que roba y al que compra, no estamos en bancarrota Ni siquiera tenemos cuenta bancaria Revolucionarios son igual que fanáticos religiosos Que pecado no matarnos, linchamos hinchadas progresistas, anarquistas Empalamos clasistas, racistas, armamos pacifistas, somos inhumanistas Decapitamos capitalistas y comunistas, somos asociales, antisocialistas Sembramos terror a terroristas, hacemos experimentos con animalistas Generamos informes de balística, asesinando demócratas Torturas sensacionales para periodistas, sensacionalistas Van a leer una crónica roja escrita con su sangre por amarillistas